Hola, bienvenidos y bienvenidas a Alimentoría. Yo soy Santi Díaz, para quien no me conozca, asesor nutricional y deportivo, especialista en microbiota intestinal y entrenador personal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo nos intoxicamos, cómo nuestro organismo llega a un límite de intoxicación, por lo tanto, cuando llegamos a ese límite de intoxicación es cuando nos enfermamos y cuando llegamos a tener diversas patologías. Toda patología siempre viene de un origen y ese origen es cuando llegamos a un tope de intoxicación en el cuerpo, ya sea por metales pesados, por la nutrición que llevamos, por el estilo de vida que llevamos. También puede haber pensamientos tóxicos recurrentes o estar rodeados de personas tóxicas en nuestra vida. También hay un tipo de tóxicos como pueden ser los BPA o el PFOA que hay en los sartenes, el BPA proviene de los plásticos. Todos esos microplásticos que ingerimos diariamente también es un tipo de intoxicación. Otro tipo de intoxicación sería por lo que nos ponemos a nivel tópico, a nivel de piel, a nivel de dermis, que pueden ser perfumes, champú, todo ese tipo de productos o cremas a nivel de cara, a nivel de piel, pues van afectando a nuestro hígado, ya que entran a nivel de poro. Entonces todo lo que entra a nivel de poro va a ir directamente a nivel hepático y nos va a inflamar. Hay que tener unos buenos mecanismos de limpieza para que el cuerpo funcione adecuadamente. Otra de las toxinas que podemos tener durante toda nuestra vida sin darnos cuenta son las geopatías. Las geopatías son cuando se cruzan una línea curry con una línea harman a nivel terrestre. Pongo un ejemplo, tenemos en casa nuestra cama posicionada entre una línea curry y una línea harman. Imaginemos que tenemos mucho estrés, mucho insomnio durante toda nuestra vida. Y el origen puede ser, ya no desde el trabajo o del estrés que estemos soportando a nivel de trabajo, sino el estrés que nos esté originando ese tipo de geopatía. Cuando estamos muy sobreexpuestos durante toda nuestra vida a ese tipo de geopatía, pues nos va a generar patologías o enfermedades. Por eso es interesante a veces medir dónde estamos habitando, dónde está nuestra vivienda, porque es muy importante tener todo eso en cuenta. También otras energías que nos pueden afectar son las energías electromagnéticas. Vale, la energía de los dispositivos electrónicos o los dispositivos que tenemos en casa para hacerlo mucho más favorable de nuestra calidad de vida, como microondas, etcétera, puede generar diferentes tóxicos. También, cómo nos lavamos los dientes. A la hora de lavarnos los dientes es importante usar una pasta de dientes sin flúor, ya que el flúor es un metal pesado que también puede afectar a nuestra glándula tiroidea. Por lo tanto, todos estos tóxicos disruptivos en nuestro cuerpo, el día a día, se va sobreexponiendo gradualmente y vamos a estar sobreexpuestos a todo esto. Total, que vamos a tener menos conectividad, vamos a tener menos raciocinio, menos capacidad de memorizar las cosas y no vamos a tener esa fluidez a la hora de crear. Vamos a estar mucho más decaídos, muy poca energía, aparte que pueden generar después caída de pelo, problemas de desequilibrio a nivel de tiroides, a nivel de glándula, a nivel de glándula pineal, que es la que maneja sobre todo el sueño, la creación de melatonina por la noche. Toda esa exposición a todos estos tóxicos, lo ideal es manejarlos, tener unas herramientas que nos proporcionen una cierta flexibilidad a la hora de eliminar todas estas toxinas de nuestro cuerpo. Nuestro hígado es el mayor receptor de toxinas que tenemos en el organismo, por lo tanto tiene que tener unos mecanismos óptimos de limpieza. El hígado tiene varios procesos a la hora de limpiar. Tiene un proceso que se llama glutatión, otro proceso llamado metilación, sobre todo en personas muy perfeccionistas hay una metilación muy escasa a la hora de eliminar las toxinas. Luego también lo que es la sulfatación, personas que a la hora de tomar una copita de vino o tomar espárrago o tomar cebolla o ajo simplemente le da por erultar, no lo asimila bien, pues ya no está diciendo que tiene una mala sulfatación. Personas con mala glucuronidación, la glucuronidación tiene mucho que ver con la bilirrubina alta, por lo tanto vamos a ver a las personas con bilirrubina alta, con una tex amarilla o la zona blanca de los ojos, la vamos a ver también amarilla. Entonces es importante tener todo esto en cuenta. ¿Cómo nos podemos dar también cuenta de que estamos intoxicados? Pues ligeramente vamos a tener mucha menos capacidad intelectual, vamos a estar muy bajos energéticamente, vamos a tener las uñas que no nos crecen bien, vamos a tener mucha caída de pelo, no vamos a poder soportar una actividad física con regularidad y ya nos está dando respuestas para poner límites a esta situación. Sobre todo en las mujeres también con una regla o una menstruación desregulada, hay un desequilibrio hormonal que tenemos que poner a punto, limpiar la sangre. Niños que están en la adolescencia o preadolescencia que le sale mucho acné a unas ciertas edades, pues ya nos está diciendo que esa sangre está intoxicada. Eso no tiene nada que ver solo con la pubertad, sino que a nivel hormonal la sangre está intoxicada por lo que consumimos, por cómo nos alimentamos, cómo pensamos. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Las herramientas que hay hoy en día son muy diferentes. Existe lo que se llama el par biomagnético, que a mí me da muy buenos resultados. Se utiliza con imanes, los imanes de más de 1000 Gauss tienen la potencia de poder equilibrar todos los chakras del cuerpo y también de desintoxicar los órganos inmutorios. Órganos inmutorios llamamos al hígado y a su vesícula biliar, al vaso y a su páncreas, a los riñones y a glándulas suprarrenales, al intestino grueso, al intestino delgado. Todos esos órganos inmutorios necesitan una limpieza. Si no, toda esa suciedad se va almacenando y va creando lo que se llama disbiosis intestinal, que es cuando hay un sobrecrecimiento de bacterias nocivas frente a bacterias estables. Por lo tanto, vamos a tener un desequilibrio, una homeostasis muy irregularizada. Otra de las herramientas que suelo mandar son fitoterapia. La fitoterapia puede haber de dos maneras, farmacopea occidental o la fitoterapia medicina tradicional china. La medicina tradicional china siempre entiende al equilibrio de cada órgano, a potenciar, a tonificar cada órgano. Por lo tanto, es una herramienta increíble para poder tener los órganos saludables y limpios. Siempre bajo una responsabilidad de un profesional que te valore, para ver que realmente qué plantas, qué fórmulas necesitamos para eliminar todas esas toxinas y poner el cuerpo en orden y equilibrio. La farmacopea occidental está basada en plantas mucho más normalizadas, como puede ser la silimarina o cardomariano, en dientes de león, que son plantas que ayudan también a desintoxicar el cuerpo. También existe otra de las terapias que trabaja en consulta, es la homotoxicología. La homotoxicología consiste en productos homeopáticos, también con base con base de plantas, que nos ayuda también a equilibrar todos esos órganos, a purgar todos esos órganos. Otra de las maneras que podemos desintoxicar el cuerpo, también es a través de nuestro sistema linfático, con duchas de agua fría, por la mañana sobre todo, lo que hacemos es estimular las linfas del cuerpo para eliminar todas esas toxinas, súper importante. También con una esponja, podemos hacer flotaciones en todo nuestro cuerpo, no hace falta necesidad de poner ni un gel, sino simplemente hacernos flotaciones, sobre todo zona de los codos, zona de las axilas, zona detrás de las rodillas, las mismas rodillas. Lo que hacemos es estimular esa zona linfática para eliminar tóxicos. Luego, a través del deporte, por supuesto, el deporte nos hace sudar y nos hace estimular todos estos órganos. Nunca en exceso, porque si no, lo que estamos haciendo es produciendo un estrés. Y el estrés, en la constancia, lo que estamos haciendo es agravando toda esta problemática. Vale. La sauna, todo lo que sea vapor, ya sea vapor, pues lo podemos hacer incluso en casa, si no podemos irnos a un spa, podemos hacerlo en casa, con evaporaciones. Evaporaciones tipo menta, tipo eucalipto, que podemos añadirla a la agua, con aceites esenciales, ponernos una toalla o con la misma cebolla, que la podemos añadir también en el agua. Podemos ponernos una toalla encima de la cabeza y inhalar todas esas evaporaciones y empezar a sudar. Vamos a empezar a sudar mucho. De ahí también hacemos unas purgas bastante importantes en nuestro sistema inmunitario. Otra de las herramientas que funcionan muy bien son los enemas. Yo suelo mandar muchos enemas de café. Los enemas se meten por vía rectal, entonces ayudan muchísimo a desintoxicar el colon y a fortalecerlo, a nutrirlo. Sobre todo en ayunas, cuando hacemos el ayuno intermitente, que es otra de las maneras que también funciona y estimula la eliminación de toxinas, pues funciona perfectamente. Otra herramienta más sería la terapia de Gerson. La terapia de Gerson consiste en hortalizas, verduras y frutas y hacer licuados durante 10 días, licuados diferentes. Por eso se llama la cura detox. El contacto con la naturaleza, pasear descalzo, abrazar árboles, lo que se llama el air team, conexión a la naturaleza, baños en aguas del mar. El agua del mar es rica en yodo y en otros minerales y por lo tanto nos va a ayudar también a eliminar todas esas toxinas, a purificar nuestro cuerpo, tanto a nivel espiritual como a nivel físico. Todas estas herramientas las llevan utilizando nuestras antiguas civilizaciones desde hace muchísimo tiempo y dan un efecto espectacular. Por eso nuestra piel se va a rejumenecer mucho más, vamos a tener una mejor calidad de pelo, un mejor crecimiento en las uñas, una mayor energía, una mejor absorción en otro tipo de nutrientes. ¿Cuántas veces al año recomiendo yo este tipo de limpieza? Mínimo dos veces al año. Nuestros filtros a la hora de respirar, todas estas toxinas, el plomo, la carga de plomo que hay en el día a día, los herbicidas, pesticidas, todo esto nos va afectando inmunológicamente. Por lo tanto, todos nuestros órganos se van debilitando. Si a ti te gusta este tipo de contenido y quieres estar al tanto de la psicoinmunoendocrinología, si queréis suscribiros, pues aquí tienes el botoncito, le das al like, compartes el vídeo, dejar vuestros comentarios, cualquier cosa. Aquí seguimos, saludables.